Música En esta manualidad vamos a hacer un bonito y fácil pesebre. Si quieres tener uno como este, reúne unos cuantos palitos de helado y no te pierdas este tutorial. Música Los materiales que vamos a necesitar son Música Empezaremos haciendo el tejado. Música Para las paredes cortamos un palito a la mitad y lo pegamos uno a cada lado. Música Y por último, la base. Música Para hacer a José y a María cortamos nuevamente otro palito de helado. Música Música Les colocamos el manto Música Y les dibujamos las caritas. Música Música Ahora los pegaremos al pesebre. Música Música Aprovechamos el palito cortado anteriormente para hacer la cunita del niño. Música Pegamos en forma de X y a continuación lo pegaremos en el pesebre. Música Música Le pondremos un trocito de tela y también la bolita. Música Música Para la decoración yo le he hecho una estrella de cartón con brillantina. Música Música Y para que se sostenga le pondremos dos palitos más. Música Así nos ha quedado. Nos vemos muy pronto con más trabajos para Navidad. Música 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 Música